Tu perfume quedó en el cuarto Nada lo mismo sin ti ¿Cuánto duele? Duele tanto que se me desgarra el alma Madre querida ya pasaron los años Y el dolor está clavado en mi pecho Dios mío, ayúdame que ya no puedo más Mis hermanos y mi padre te lloramos A ti mamá Me recé de madrecita de mi vida Te juro que ya no aguanto más Dios mío, miro su foto y no puedo creer Que ya no estés aquí a mi lado Madrecita, ayúdame Ya me faltan fuerzas Que quiero matarme Llévame con ella Mami Mami Aunque ya no estés con nosotros Sé que nos cuidás desde arriba Te amo hija Y como siempre Marina y Junta delgado Lo prometido y cumplido Cantando cuarteto Sacaste fuerzas para levantarte Parada en la puerta de la casa Me mirabas, madrecita mía Que dolor Que dolor, que dolor tan grande que me dejaste Y ya no puedo soportarlo Ay madrecita, ayúdame Dios mío, ayúdame que ya no puedo más Hoy mis hermanos y mi padre te lloramos A ti mamá Mercedes, madrecita de mi vida Te juro que ya no aguanto más Dios mío, miro su foto y no puedo creer Que ya no estés aquí a mi lado Madrecita, ayúdame Ya me faltan fuerzas Que quiero matarme Llévame con ella Eva Tucumán Guay de Isabel César Delgado El rey del cuarteto ¿Quién más? Dios mío, ayúdame que ya no puedo más Mis hermanos y mi padre te lloramos A ti mamá Mercedes, madrecita de mi vida Te juro que ya no aguanto más Dios mío, miro su foto y no puedo creer Que ya no estés aquí a mi lado Madrecita, ayúdame Yo me faltan fuerzas Que quiero matarme Llévame con ella